Los votos de año nuevo Cierto párroco muy irónico y bromista pronunció su homilía de año nuevo en estos términos Queridos parroquianos, estos son mis votos para el nuevo año que comienza mis deseos para ustedes y para cuantos los necesiten Les deseo una campana muy grande para despertar a los dormilones que llegan tarde a misa Un toldo grande en el atrio de la iglesia para que no se mojen ni asoleen los que se quedan afuera durante el sermón ¡Pobrecitos! Unos metros de cinta adhesiva o unas cuantas docenas de candados para quienes les gusta conversar durante las celebraciones Un látigo para fustigar los vicios y las injusticias Una buena cantidad de espejos para que la gente vea qué ridículos se ven cuando se pasan de copas Una mejor iluminación en las esquinas de las calles para que las parejas de enamorados puedan contemplarse Balanzas bien equilibradas para ciertos negociantes Un gran horno para quemar las revistas pornográficas Ventiladores para las cabezas que estallan a la primera Unos audífonos para el que deja el equipo de sonido a alto volumen perturbando al que quiere dormir Calculadoras exactas para quienes deben pagar los salarios Lentes de aumento para mirar las necesidades de los demás Y finalmente deseo un océano de amor y comprensión para todos Y un corazón nuevo para cada uno de nosotros Finalizó su homilía el párroco Pero al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que se hallaban bajo la ley Y para que recibiéramos la filiación adoptiva Palabra de Dios Gloria a ti Señor Hemos recibido un regalo muy grande en Cristo Jesús Por medio de él ahora somos hijos de Dios Dios nos ha adoptado como hijos suyos Puesto que somos hijos de Dios Ahora tenemos una dignidad que es inalienable Una dignidad que nadie debe pisotear Pero una dignidad que nosotros también debemos respetar En el otro En el prójimo Y Cristo nos ha liberado Nos ha salvado Nos ha rescatado Y ahora somos libres No perdamos esa libertad de los hijos de Dios Por cosas que no valen la pena Por cosas que son temporales Aspiremos a los bienes eternos Que para nosotros tiene preparado Nuestro Padre Celestial Soy Mauricio Castro De Comunidad Católica Virtual Paz y bien para todos Comunidad Católica Virtual Beato Carlo Acutis Ruega por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!